La Municipalidad de San Vicente representará ante la Autoridad Nacional la solicitud de los vecinos de la localidad del Manzano de que se declare una cuarentena parcial obligatoria en el sector. Esto, según informó el Administrador Municipal Pablo Silva Amaya, quien llegó a este acuerdo con los vecinos luego de una reunión sostenida en la localidad donde han sido confirmados los cuatro casos de coronavirus que se han presentado en la comuna. Tuvimos una importante reunión con parte de la comunidad del Manzano, especialmente con el presidente de la Junta de Vecinos, el presidente de la APR y alguna parte de vecinos destacados, en relación a la situación que acontece en el Manzano, con relación a los casos de coronavirus que se han detectado en el sector. Creemos que en el caso del Manzano hay que hacer un tratamiento especial, ya que son solamente del sector los casos confirmados. Hay una propuesta de ellos que nos hemos encontrado interesante, la posibilidad de efectivamente solicitar una cuarentena para el sector de Zúñiga, el Manzano. Efectivamente hay un abogado de la comunidad que ha preparado un documento, que lo haremos nuestro y lo haremos llegar a la autoridad de nivel nacional, para ver la posibilidad de hacer una cuarentena en el sector. La propuesta de los vecinos apunta a una cuarentena parcial, de carácter obligatoria, para el sector norte de la comuna, desde el Cristo por el sur hasta Romeral por el norte, Monte Lorenzo y Toquihua por el poniente y la Estacada por el oriente, estableciendo cinco controles de acceso en los puntos de entrada y salida de esta área. Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos del Manzano, Eduardo Jiménez, valoró la presencia de representantes del municipio. Y eso es una señal clara que el alcalde está con nosotros, así como la noche anterior, hace dos noches atrás, sanitizó nocturnamente con todo ese equipo que tiene la parte urbana, vino y sanitizó en la noche todo nuestro manzano cuando se supieron los casos que estaban acá. Y eso, esa señal, yo se la agradezco a Jaime González, al alcalde, porque usan la señal administrativa rápida, flash. Asimismo, llamó a respetar a los vecinos que hoy están enfermos, ya que a cualquiera de nosotros le podría pasar, y reiteró su llamado a la unidad y a cerrar el sector para que no haya otros contagiados. Esto no es tan poco para que nos burlemos de nuestros vecinos que están enfermos, ellos están enfermos, podría ser yo, podría ser tú, Juan, usted vecino, que puede caer en esta desgracia de esta pandemia. Gracias a Dios, hasta el momento estamos sanos, pero mañana no sé si vamos a estar sanos. Es por eso un llamado a la unidad, a todo nuestro manzano, a todo nuestro San Vicente, a toda esta región que escuche nuestra solicitud. Cerremos este cuadrante, cerremos este cuadrante, tenemos cinco ingresos y cinco salidas. No queremos más que esto salga para afuera, o lleguen vecinos y se contaminen con nosotros. No obstante, esta iniciativa de los vecinos, el administrador municipal aseguró que se tomarán otras medidas en conjunto con la comunidad para contribuir a la no propagación de la pandemia.